Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mi maquillaje terminado durante el año 2023. Aquí les voy a unir todo, todo, todo el maquillaje que me terminé durante el año 2023. Ya les tengo un videíto que les subí como en el mes de junio, julio. Se los voy a dejar en una tarjetita para que vayan y vean ese videíto. Y ustedes chequen todo el maquillaje que me terminé. Aquí lo tengo. De ahí pues empecé otra vez a seguirme terminando maquillaje. Y es el que les quiero mostrar, chicas. Al final les voy a dejar una imagen de todo, de todo, 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 ¿ok? Voy a comenzar con unas herramientas de maquillaje. Esta esponjita, creo que esta esponjita me costó como 20 pesos. Nunca se le quitó lo duro, chicas. A veces hay esponjitas económicas que sí funcionan súper bien y a veces no. Creo que es la única que guardé. Me he terminado mucho más esponjitas, pero no sé, no las tiraba. Y aquí tengo una brochita plana que esta pues ya se le cae el cabellito. Como pueden darse cuenta ya no sirve. Cuando la pasaba por el rostro para aplicar la base me dejaba pelitos. Entonces pues ya la retiré. Esta recuerdo que la estuve pidiendo en una página que se llama AliExpress, creo. Y me costó como 15 pesos y me arrepentí de no haber pedido más. Pero bueno, pues ya se va a la basura. Esa es una de las herramientas que pues estuvieron ahí, ¿ok? Voy a comenzar con máscaras de pestañas. Creo que me terminé estas tres máscaras de pestañas. La primera es esta, la Shula Up a prueba de agua de la marca Avon. Esta me encanta. Es una de mis favoritas. Me deja una pestaña súper larga, negra, no me baja el rizo. Y sobre todo que es bien duradera. Y ya me la terminé completamente. Me encanta esta máscara de pestañas. Sí, la quiero volver a adquirir. Esta de aceite de coco de arabella también es de mis favoritas. Esta la estuve utilizando muchísimo. Me deja unas pestañas súper largas, negras. Y ya me la terminé. Además, el aroma a coco es extraordinario de esta máscara. Es súper económica. Creo que la encuentras como en 20, 25 pesos. Y muy, muy buen rímel. Y una de mis favoritas, esta de la marca Maybelline. La Voluminous Lash Paradise. Creo que sí, chicas. Ay, es que ya se le borró todo. Sí, yo creo que sí era de Maybelline. Es que ya se le borró todo. La verdad es que la he ocupado muchísimo, muchísimo. Esta me encanta. Eso sí, es muy difícil de retirarla porque es verdaderamente a prueba de agua. Pero me encanta su cepillo. Me encanta que me dejaba bastante producto. Me las peinaba, me las alargaba, me daba volumen. Amé esta máscara de pestañas. Y claro que sí, pretendo volverla a adquirir. Además, el empaque me encantaba. Está súper buena esta máscara. Les muestro que me terminé unos primers. El primero es este de la marca Natura Una. Este primer me duró un buen de tiempo. Contenía 30 mililitros. Es un primer siliconado, transparentoso, como un blur. Lo aplicabas y sí te matificaba la piel. Sí te rellenaba los poritos. Pero no siento que te prolongara la duración en retenerte la grasita. Siento que sí, al ser siliconado, sí te salía la grasita. Pero te dejaba un acabado súper bello en la piel. Un acabado lisito, un acabado blur, un acabado bonito. Porque te minimizaba todo y te matificaba. Ya cuando empezaba a salir la grasa después de unas 3, 4 horas, es que ya obviamente se empezaban a notar los poritos. Pero al inicio sí te dejaba un bello acabado. Ya me lo terminé totalmente. No creo volverlo a adquirir porque tengo demasiados primers y tengo muchos primers siliconados. Entonces, creo que este fue muy bueno. Sí me gustó, sí vale la pena. Pero ahorita no creo adquirirlo. Otro primer es este de la marca Essica. Creo que ya cambió su presentación. Este es el Perfect Stay Primer Facial Minimize Imperfecciones y prolonga el maquillaje. Este primer en particular era una cremita así de este color que al momento de aplicarlo no te dejaba color. Se desvanecía totalmente en la piel. Sí te rellenaba los poros y te matificaba. Era una cremita muy manejable en la piel. La piel la absorbía súper bien. Nunca me pasó eso de que se me levantara rollitos o que no hiciera match con mi piel. La verdad es que era muy gentil. No te prolongaba mucho la duración del maquillaje porque al ser una cremita, pues te mantenía la piel bonita. Sin poritos, matificada, pero bien suavecita la piel. Pero no tardaba tanto en retenerte la grasita. Es un muy buen primer, pero igual no creo volverlo a adquirir porque tengo muchos primers ahí por utilizar. Es muy, muy bueno y me gustó. Pues se desvanecía súper rápido. Me gustó mucho cuanto lo estuve utilizando. Bases de maquillaje, chicas. ¡Wow! ¡Wow! Dos bases de maquillaje que me terminé. La primera es esta de la marca Arabella de la línea Beauty Milk. Esta era así, contenía 30 mililitros en el tono capuchino. Esta la tuve en un Project Pan y le había quedado poquitito producto y me animé a cortarla y ya me la terminé. No la voy a volver a adquirir. Es una base que sí me funcionaba, sí me dejaba la piel pues bien aplicando poco producto. Si yo aplicaba mucha base, como que se veía avejentada la piel, como que se apelmazaba en la piel. Entonces, con poquito me era más que suficiente. Pero no la voy a volver a adquirir porque siento que sí me dio un poquito de pesar al utilizarla con distintos polvos. Tenían que ser unos polvos ligeros, con una capa ligera, casi casi sin polvo para que no se apelmazara el polvo en la piel. Además, el tono capuchino me quedaba oscuro. Tenía que aplicarle un poquito de corrector claro u otra base más clara y eso de andar combinando bases, no me gusta. Entonces, no la voy a adquirir. Le doy, ¿qué será? Un 7 de 10, pero así que fuera mi favorita, pues no. Y bueno, ya la utilicé, la disfruté cuando la estuve utilizando y ya no la voy a volver a adquirir. Esta base de la marca Maybelline Fit Me, la mate Amporeless, esta es de mis bases favoritas. La amo totalmente. Tiene un bello acabado en la piel. Tiene un acabado mate natural, un mate jugosito. Me encanta esta base. El tono me queda perfecto. Es el tono 310 Sunbeige. Sunbeige. Esta verdaderamente te deja la piel súper bonita. La llegaba a utilizar hasta sin primer. Me dejaba los poros cubiertos. ¿Qué será? Un 70% que no se veía. La piel bonita, jugosita. El tono me encanta. Me encanta esta base. Claro que la volveré a adquirir. Lo único es quizás el dispensador, que es este boquillón. Miren, ya me lo terminé. Por ahí se ven las luces. Ya me la terminé. Hay una que compré así de plástico, que yo creo que viene siendo de la misma o es la misma, solo cambia la presentación. No lo sé bien, pero esta es para piel grasa, la que tiene la línea azul. Y pues sí, la voy a volver a adquirir en este empaque. Aunque no sea de mi total agrado el empaque, pero sí la voy a volver a adquirir porque me encanta. Se las recomiendo muchísimo. Muy bonita base. Muy linda base. Y bueno, pues, me terminé un productito para las cejas. Este gel de la marca Avon, de la línea Mark. Este es un gel para cejas con color. Este gelecito tenía unas fibras que hacía que se te viera como bellitos en las cejas. Yo no tengo cejas tan pobladas. Son muy escasos mis bellitos. Y este producto hacía que se me viera con volumen. Ya me lo terminé. Este, lo estuve utilizando muchísimo. Y es que tiene bastante pelitos. Y miren, era el tono... Deep... Deep? Sí. El tono Deep Brown. El tono me quedaba perfecto. Al tener un spoolín tan pequeñito, te aplicaba poco producto en las cejas, las peinaba y te las dejaba con buena dirección, o sea, en su lugar. Y ya me lo terminé. Ya está seco completamente. Ya no... Ya no me aplica... En lugar de aplicarme el producto, como que me levanta el producto. Entonces, pues ya. Ya le quité el retenedor. Tiene tiempo. Y ya. Se va. Muy buen producto. Habían dicho que lo habían descontinuado, pero parece que lo volví a ver en la revista. Y en cuanto tengo oportunidad, pues sí, lo voy a volver a adquirir. Es muy buen producto. Que ahorita tengo en uso algunos geles. Otro producto para las cejas. Me terminé una pomada para cejas de la marca Anabella de Dos Enceites. Ya les he comentado que casi tardé dos años con esta pomada. Me encantó. Excelente duración. Excelente pigmentación. Excelente fijación. Me duraba todo el día. Es una de mis pomadas favoritas. Ya me la terminé totalmente. No sé si volverla a adquirir porque tengo muchas pomadas en existencia. Este es el tono café medio. Muy buen producto. Me encantó. Me encantó. Y un lápiz negro. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿De qué marca? De la marca Abon de la línea Power Stay. El tono negro. Me encanta aplicarlo en la línea de agua de la parte de arriba y también de la parte de abajo. Sí he estado utilizando mis demás lápices, pero este es mi favorito que tiene una excelente duración. Se pega totalmente en el ojo y pigmenta súper bien. Ya me lo terminé. Ya tengo uno nuevo. Y yo amo este lápiz. Abon Power Stay. Súper recomendado de mis favoritos. Dos correctores que me terminé. Por fin. ¿Cómo tardo en terminarme correctores? Este los estuve incluyendo en un Project Pan. Durante el Project Pan no me los terminé, pero los seguí utilizando y ya hasta que les di ya. Baje ya total. Eran dos correctores. Uno claro y uno medio de la marca Abon. Los tonos, pues, es el War, War, Rain Eyes y War, ay, no sé. Ya ni se les ve el tono. Ya no están en la revista. Son de la línea Abon True, corrector líquido iluminador de ojos. Tenían así como unos brillositos que te daba como, como, pero mini, mini partículas que te hacía que te brillara esta área. Entonces, por eso, los dejé de utilizar. Sí me encantaban al principio porque tenían una buena cobertura, se fijaban súper bien, buena duración. Pero, pues, ya después, viéndole bien los brillitos, ya no me daba tantas ganas de utilizarlo. Entonces, decidí incluirlos en un Project Pan. Después de ahí ya los seguí utilizando hasta que me los terminé. Tienen ya todo el rayón en el empaque de tanto que los estuve utilizando. Uno me quedaba muy blanco. El otro estaba bien el tono, pero aún así los combinaba para poderlos utilizar. Y miren, ahí está, ahí está. Todos los rayones que le hice al empaque. Pues fueron buenos, pero si los veo en la revista, no los volveré a adquirir. Solamente por ese acabado que tienen, así como brillosito, que tienen como, tienen como unas partículas súper pequeñitas. De ahí en fuera todo está súper bien. Pero es lo único. No me gusta que sean así luminosos, entonces no los volveré a adquirir. Un polvo suelto. Tengo muchísimos polvos sueltos. Y ya me terminé. Este de la marca Clean Color, el Banana Lush Power. Este no sé qué tono era. Pues es el tono 2872. Oigan, me gustaba el tono amarillito de este. Ni tan amarillo yema, ni tan amarillo, pues ni tan blanco. Era un amarillo bonito. Me encantaba utilizarlo para sellar el corrector y dar luz en esta área. La verdad que nunca se me apelmazó. Me gustaba. También lo llegué a utilizar. Ay, miren, todavía tiene un poquitín. También lo llegué a utilizar, pues en todo el rostro. Ay, a ver. Miren, ese poquitín, ese poquitín. Pero quizás ya no se lo pudiera sacar. Miren, ese era el tono. Eran unos polvos finitos, pero no volátiles. La verdad es que estaba súper bonito este polvo. Muy suavecito y muy económico. Creo que este todavía sigue estando en el mercado. En cuanto tenga oportunidad, sí lo voy a volver a adquirir. Solamente que déjenme que yo me termine un poquito más de polvos sueltos que tengo ahí en mi colección. Me terminé. Esta paletita la estuve incluyendo en un Project Pan que di por terminado. Porque fue un fracaso. Ya les platiqué de eso, que olvidé mis productos y todo eso. Esta paletita contenía un iluminador, un bronceador y un contorno. El contorno les dije que no lo iba a voltear a ver, que no me gusta. Es con un subtono grisáceo. No era para mí. Me hace ver así como que si lo aplicaba yo con el rostro así como pesado. El iluminador era como una sombra plateada. No me gustaba. Un día se cayó, se rompió y no la recompacté. Me quedaba el bronzer. ¿El bronzer? El bronzer. Y lo estuve utilizando y me lo terminé como contorno, como bronzer. Y ahorita que escucho la palabra bronzer, yo tuve un proyecto que se llama No Voy, No Comprar. Y ahí incluí bronzer y creo que les dije que no me terminé ningún bronzer, pero viéndolo ahorita sí me terminé un bronzer, el de esta paleta. Entonces sí logré terminarme un bronzer y me lo terminé completamente. Y aquí está. Y ya voy a desechar esta paletita porque el contorno no me gusta. Entonces pues ya se va a la basura. No la voy a volver a adquirir. Creo que hay dos modelos de City Color, este y otro. Y no voy a volver a adquirir bronzer y no voy a volver a adquirir una paleta con tantos tonos para contornear. Tengo muchos productos para contornear, muchos productos para broncear. Entonces no voy a comprar, no voy a comprar más productos. Y aquí tengo labiales. Ya por último, chicas, que estuve depurando, estuve revisando. Primero les voy a mostrar unos labiales que me terminé de un proyecto que estuve haciendo. Termina 23 labiales durante el año 2023. Les acabo de hacer ese videíto. Ya se lo subí. Entonces ahí me estuve terminando estos tonos de la marca LA GIF. Este labial es el Mate Flat Finish Pigment Gloss. Es un labial en acabado mate e indeleble. Este es en el tono Black Teche. Era un tono vino precioso, preciosísimo. Ya prácticamente ya no tiene nada, ya nada. Miren, está ya todo ya raspado de las paredes. Lo ocupé muchísimo. Era este tono vino súper bonito. Fíjense que no está seco. Sí, quizás si le raspara yo, le saliera producto. Pero pues ya, ya lo doy por terminado. Miren, ya en las paredes ya está transparente. Terminado gracias al proyecto de mis labiales. Otro labial que estaba en ese proyecto se llama Bisú en el tono pecado. Este era un tono favorito para mí. Este me encanta. Este no me lo terminé, chicas. Fue que se rompió. Entonces lo tuve que sacar del proyecto. Aquí está la rosquita pegada y se rompió de aquí. Es un tono divino el tono pecado. Ya se secó este. Sí, ya está seco. Pero es un tono precioso. Miren, ya enroscarlo y no tiene. Y estuve depurando este. Este es de la marca By Apple en el tono café. Este lo saco, chicas, porque lo he estado utilizando. Entonces le saco punta y se le quiebra el lápiz de color. Le saco punta y se quiebra el lápiz. Entonces estaba así y le logré bajar así, sin utilizarlo. Nada más con sacarle en punta. Entonces mejor lo saco y pues ya ni me desgasto ahí sacándole punta. Y pues así lo voy a dejar. Ya, se va totalmente de la colección. Esos labiales fueron gracias al proyecto de terminar 23 labiales durante el 2023. Y bueno, chicas, todos estos es que estuve depurando. Hice limpieza en mis labiales. Y voy a comenzar con este de la marca Lure, el True Matte Lipstick. Este era un labial en acabado mate, como un tono bugambilia, súper bello. Pero huele horrible. Huele aceite rancio. No. Huele espantoso. Y pues se va de mi colección. Y miren, chicas, creo que lo ocupé como dos veces. Ya, está totalmente echado a perder. Tengo más tonos de esta colección, pero esos no tienen nada. Esos están bien. Su consistencia, su aroma es este. Huele rancio. Rancio. Aquí tengo uno de la marca Bisú, de los humectantes, en el tono 83. Este es de la colección pasada, de la primera colección de tonos de humectantes. Este, fíjense que también tiene un aroma no tan fuerte. Pero sí se siente ya rancio. Y cambió su consistencia. Como que muy duro el labial y como que no quiere, como, como que está duro, no sé. Pegajoso duro. Y pues ya, se va de la colección también. Qué lástima. Y miren, miren, miren. Miren qué tanto. Está nuevecito. Casi, casi nuevecito. Ay, no. Qué lástima. Este otro igual de Bisú. Este es el tono 24. Es igual de los humectantes. Este también, chicas. También tiene un aroma súper feo. Aparte, la consistencia ya está pegajosa. Pegajosa, pegajosa. No me quedaba el tono. Es este tono como color piel. Número 24. Y tiene un aroma súper feo. Y prácticamente quedó un mago. Creo que lo combiné en varias ocasiones con un tono más oscuro. Pero pues ya. Se echó a perder. Aquí tengo otro de la marca Allure. Pero este es de la línea Glam Ango. Este es el tono Agni. Agni. Glam Ango. Es estos así en barra. Este, chicas. Es un tono súper oscuro. Súper intenso para invierno y todo. Pero, miren. Casi negro. Es un café chocolate. Pero este labial. Miren. No sé. Como que se ablandó. Miren. Miren. Y quise utilizarlo un día. Y así lo encontré. Así. Lo encontré este. Hecho así. Este. Blandito. Aguadito. No huele mal. Para nada. El color es bello. Súper intenso. Un tono bambi. Súper pigmentado. Pero. No lo puedo aplicar en los labios así. Lo quise. No lo quise. Lo metí al congelador. Por varios días. Y ni así cambió. La consistencia. Seguía aguado. Se hacía. De un lado a otro. Ay. Este. La marca de Lea Gear, chicas. El Glazy Bleed Paint. Este labial me encantaba muchísimo. Es así como un gloss súper nacarado. Que si aplicabas mucho producto. Se te salía por la comisura. Pero. Si lo sabías aplicar. La verdad es que. Era un tono precioso. Y. Un día igual. Lo quise utilizar. Es un tono rosita. Palo súper bello. Su consistencia. Es la súper pegajosa. Que hasta cuesta trabajo. Mover el. El. El producto. Era este tono bello. Pero. Esto huele. A resistol. Acentoso. Mandecoso. Huele súper feo. Huele súper. Siento que le bajé. Una cuarta parte. Tengo otros tonos. De esa misma colección. Y están súper bien. Súper bien. Y. Tengo este. De la marca. Abom. No sé qué presentación era. Este es el tono. Un tono coralito. Es el tono. Arrive. Flor de durazno. De la línea. Arrive. El tono. Flor de durazno. Es un tono. Coralito. Duraznito. Se parece mucho. Al tono. Tutti frutti. De los de color tren. De los que son como cuatro o cinco tonos. De frutas. De coca cola. Tutti frutti. Se parece muchísimo este tono. Yo antes. Era de mis favoritos. Miren. Miren este tono como coralito. Muy sutil. Pero ya. Ya tiene un aroma. Un poquito diferente. No tan feo. Aceite echado a perder. Sino. Como que ya labial. Muy muy fuerte. Como labial perfumado. Muy muy fuerte. Y cambió también el colorcito. O sea. De en medio está coral. Coral. Y de las puntas. Acá está ya. Un poquito más bajito. Como que cambió la tonalidad de la barra. Ya tengo mucho tiempo con este label. De la marca Avon. No lo he vuelto a ver. O no sé de qué línea. Pero este es algo vintage. No sé si guarda el empaque. Solamente para. Para. Pues de que es de Avon. Este chicas. De la marca Avon. De la línea color tren. De la presentación. Esta. De. Blanco. Este es de la línea. Humectante. Ay. Qué tono será. No se le ve. Es que. No se le ve. Pero. Igual. Huele a. A rancio chicas. Ya huele a rancio. Y fíjense que los demás tonos no. Pero es como un borgoña intenso. Si encuentro el tono. No se los voy a dejar por aquí. Miren. Ya está. Ya se va. De la colección. Tiene un aroma feo. Este. También chicas. Este fue un regalo. Alguien me los obsequió. Es un labial chino. Y pues ya se va. La verdad es que huele súper rico. A chicle. Y es un. Color. Súper bonito. Muy veraniego. Y seca en mate. Pero. No. Pues no lo voy a utilizar. La verdad es que. Ahí tengo años con este labial. Y nunca lo utilizo. Es chinito. Y pues ya se va chicas. La verdad es que. No lo voy a. No lo voy a utilizar. Y por último. Este labial que depuré también. De la línea. Mark. De la marca. Abone. Este. Es un tono. Violeta audaz. Parece que se llama así. Violeta audaz. De Mark. Es un labial. Que no llega. Que no llega a secar en su totalidad. Pero si tiene un acabado mate. Ok. A este chicas. Eh. Les salieron. A ver si las distinguen. Estas manchitas. Estas manchitas. Eh. Aquí están. Miren. Se pusieron. Así como blancas. Rosaditas. Como si fueran. Honguito. Adentro de aquí. Del empaque. O sea. No. No. Ya. Ya me dio miedito. Y mejor. Lo retiro. Entonces. Ya estuve revisando. Los demás tonos. Y mejor. Pues lo retiro. Mejor lo saco. Y pues ya. Miren. Miren. Estas manchas. Díganme ustedes. Pero yo siento que sí. Que sí. Podría ser honguito. Les cuento así. De rápido. Una experiencia. Compramos una salsa capsul. Nada que ver la salsa capsul. Con el labial. Pero. Pues les cuento. Miren. Compramos una salsa capsul. Y todo. Bien. 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 Empezamos a utilizarla. Y nos dimos cuenta. Que. En el empaque. Chicas. Este. Estaba la salsa capsul. La quisimos abrir. Y el empaque. Tenía puntos blancos. Puntos blancos. Puntos blancos. Por todo. Y nosotros dijimos. ¿En qué momento? Si no la vimos. O sea. No nos dimos cuenta. Al momento de comprarla. De pagarla. Y se le notaban puntos blancos. Entonces le dije a mi hijo. No. No vamos a consumir eso. La vamos a tirar. Pero. La abrimos. Sacamos el producto. Y empezamos a tocar las bolitas blancas. De la salsa capsul. Chicas. Eran así como una babita. Como un gonguito. Como que tenía moito. Mo. La bolita blanquita. El punto blanco. De la salsa capsul. Es como el tema. El de la salsa capsul. Una disculpa. Me entró una llamadita. O sea. ¿En qué momento? No nos dimos cuenta. Entonces. Me recordó. Este labial. A la salsa capsul. Que tiene aquí. Estos puntos. Entonces. Por eso. Mejor. Bye bye. Bye bye. Violeta audaz. Además. Huele bien todavía. Pero. Me da miedito. ¿Ok? Y bueno. Chicas. Eso ha sido todo. Por este video. Aquí les voy a dejar. En un videoclip. Los terminados. De todo. El año. 2023. Los del primer video. Que les estuve subiendo. Que ya les dejé. Una tarjetita. Para que vayan. Y lo vean. Y los terminados. Hasta ahorita. Chicas. Aquí. Se los tengo. Todos unidos. Todo. Este maquillaje. Fue lo que. Me terminé. Durante el año. 2023. Siendo que estuvo. Súper bien. Logré. Terminarme. Muchos productos. Bases de maquillaje. Primers. Rubores. Polvos. Polvos sueltos. Rimmels. También labiales. Y también estuve. Haciendo una que otra. Depuración. Estoy muy. Muy contenta. Por llegar a esta meta. De haberme terminado. Mucho maquillaje. A veces uno cree. Que es imposible. Terminarse. Tanto maquillaje. Pero no. Chicas. La verdad es que. Si eres constante. Si utilizas tus productos. Les das un buen uso. Pues sí. Puedes llegarlos a terminar. Y bueno. Enhorabuena. Productos se van. Productos nuevos vienen. Y así es este ciclo de la vida. Bueno chicas. Pues eso ha sido todo. Nos estamos viendo en uno próximo. No olviden suscribirse. Y regalarme un like. Que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Les quiero a mí. Bye. Bye. Adiós.